Comienza el show, en mi rinconcito Voy a estar tocando los grids con este tributo a Freddy Mercury Ay 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 Así que los que van a ir por allá Échense sus aguajitos, sus algodas y todo el show Va a estar abriendo escenario La banca, nosotros somos la una Que toca bastante chido Y aparte traen muy buenas roletas épis Así que pues va a estar bueno el cotorreo ahí del rinconcito De los que ya tienen kawama gratis, alitas gratis, y todo gratis, pues échensela con sabor, con sabor. Muy bien, y continuamos con el rock and roll del día de hoy. Vámonos con, hablando de rock and roll, o sea, hablando de rock and roll, esta canción me la pidieron. Y con mucho gusto. Es viernes. Yo sigo con que es viernes. Yo sigo con que es viernes. Yo sigo con que es viernes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Llamen a Johnny de Sales Carpentería para que vayan a su casa a decirle lo que necesiten ustedes. Ellos tienen unos expertos para hacer todo eso y mucho, y mucho más. Les paso el número de ellos, 44, a ver, déjamelo, no veo que no lo encontré, no lo encontré. 44, 37, 32, 25, 26, 44, 37, 32, 25, 26. El número de Johnny de Sales Carpentería, así que háblele ya, háblele ya. Por acá me estaban llamando, una videollamada, ándale. ¿Por qué me quieren ver? ¿Por qué me quieren ver? Hoy ando bien rockerote, aparte, hoy ando bien rockerote. Para los que pedían a los y... Johnny de Sales Carpentería. ¡Au! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.